bendito 2023 parece ser que este 2023 no deja de sorprender al clanchar la suerte parece estar del lado de este clan politiquero y lo digo porque es que este año el señor al echar fue elegido alcalde por tercera vez de esta ciudad el junior equipo donde han obtenido su gran poderío político donde obtienen la votación los votos de la población de la ciudadanía barranquillera acaba de ganar la décima estrella pero para cerrar con broche de oro el año misteriosamente la corte suprema de justicia ha ordenado que el señor arturo char se ha trasladado al batallón paraíso batallón que está situado en el exclusivo sector de río mar en barranquilla a tan solo seis minutos de la casa de arturo char y a tres minutos de la vivienda de su hermano al echar alcalde electo de la ciudad de barranquilla definitivamente la justicia de este país es para los de guayaberas y de ruana gracias al angelito de la guarda que ilumina el clan char desde la corte suprema de justicia llamado cristina lombana se pudo dar este bendito traslado para que el señor arturo char pueda comer su cena navideña con su familia que ternura no esta misma cristina lombana que calladita logró que le diagnosticarán incapacidad laboral del 100% para ella cobrar una pensión por parte del ministerio de defensa la magistrada cristina lombana de la sala de instrucción de la corte suprema tiene pensión militar por invalidez total no obstante su condición médica que supone no puede trabajar no le impidió ser elegida y actuar como togada del alto tribunal guillermo gómez claudia la magistrada gana 34 millones en corte y 6.2 por su pensión cuando llamamos a consultarla por esta particular situación dijo comillas gracias por estar pendiente de mí y de mi salud una funcionaria del estado que se gana 34 millones de pesos cada 30 días recibe además una pensión por invalidez de más de 6 millones de pesos para un total aproximado de 40 millones mensuales se trata de cristina lombana magistrada de la sala de instrucción de la corte suprema de justicia lombana ingresó a la corte en el año 2018 pero tres años antes en 2015 le habían reconocido una disminución de la capacidad laboral del 15 por ciento al no estar de acuerdo para el año 2020 cuando llevaba dos años como magistrada perdió toda capacidad laboral por lo que se ordenó pagarle desde septiembre de 2019 una pensión mensual de invalidez por 6 millones 280 mil pesos es casi imposible que alguien no tenga el 100 por ciento de pérdida de capacidad laboral porque sería una condición médica catastrófica que no le permitiría ejercer lombana con el 100 por de pérdida de la capacidad laboral ha podido seguir trabajando a diferencia de un colombiano del común que con apenas un 10 por ciento de disminución del potencial laboral no accede a oportunidad de empleo muchos alcanzan a pensionarse con el 51 el 52 por ciento y sobrevinientemente las autoridades pensionales revisan estas pensiones y terminan revocando las ese no es el caso de lombana según lo indagado por noticias 1 quienes determinan las pensiones en asuntos como el de la togada son contratistas del mismo ministerio de defensa al que ella perteneció a lombana la pensión se la paga el ministerio de defensa a través de la dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva pero me parece que si es bueno darle la cara al país para la togada que recibe dos mensualidades del tesoro público pensión por invalidez y salario por ser magistrada de alta corte no quiso pronunciarse y envió agradecimientos a este noticiero que gracias por estar pendiente de mí y mi salud la situación médica que le permitió pensionarse podría ser revisada por la dirección de sanidad militar a finales de 2023 cuando se cumplen tres años de emitida la resolución que ordenó pagarle esa mesada pensional como dice la biblia por tus frutos te conocerán gracias a la señora magistrada cristina lombana podríamos decir que esto ya está resuelto no se extrañen mi gente que el 2024 nos sorprenda con el archivo de la investigación que cursa en contra del señor arturo char y que los colombianos el próximo año les salgamos a deber una disculpa al señor arturo char por manchar su impoluto nombre no se extrañen mi gente la verdad es que ya me cansé de tanto cinismo y de tanta corrupción voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito se fue así